Grandioso baile, este catorce de febrero, para celebrar el día del amor y la amistad, en Cruz Podrida, Guerrero, municipio de Xochitlacueca, se presenta el sonido más taquillero del momento, el impresionante sonido, el fantasy de Juan Zacapala. Claro, 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 claro que te amo, claro que te quiero nunca tu vida. Con la mejor música y todo su cargamento de audio e iluminación profesional, el fantasy de Juan Zacapala. Iniciamos a partir de las nueve de la noche, en la cancha de la escuela de Cruz Podrida, entrada gratis, sí, gratis, cerveza corona y victoria presente, además de rica cena tradicional, recuerda catorce de febrero, gran baile del amor, en Cruz Podrida, hasta que el cuerpo aguante, allá nos vemos.